Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Tengan ustedes muy buenas tardes. Como lo hacemos semanalmente, estamos con esta edición del reporte de la tarde para repasar toda la información, contarles lo más importante de las últimas horas. Por supuesto, lo más interesante en una ciudad que, como estamos acostumbrados, genera información minuto a minuto y nosotros, como de costumbre, estaremos contándoles lo más importante, lo que ha ocurrido desde la mañana y hasta estos momentos nada más. Vamos a tener algunas notas, también contando algunos episodios que se han dado a lo largo de la jornada. También estaremos actualizando otros temas que también tienen que ver con la actualidad de la ciudad y, por supuesto, compartiendo esta tarde con todos los amigos que se conectan en esta transmisión. Vamos a estar tratando distintos temas, entre ellos, por ejemplo, la situación de una docente que ha sido, en este caso, ha tenido un hackeo en su teléfono y, lamentablemente, ha sido víctima, como ya pasó con otros vecinos aquí en San Pedro, de esta modalidad detectiva. También hay novedades con respecto al tema Liga Deportiva San Pedrina. Parece increíble, pero estamos hablando de la Liga Deportiva San Pedrina sin tener nada que ver, pero bueno, la situación de su presidente, Hugo Cejas, que pidió licencia nuevamente en las últimas horas, ha generado una reacción de distintas entidades y también de los clubes que esta noche se van a estar reuniendo en la Liga Deportiva San Pedrina. Nosotros vamos a estar en el lugar acompañando la reunión y seguramente para poder reportar lo que sucede allí en ese lugar con la presencia de los principales referentes de cada una de las instituciones en nuestra ciudad. Y también vamos a estar compartiendo un ratito nada más la nota que la Mesa de Prevención y Asistencia de Verencia de Género y Familiar ha confeccionado y también ha elevado a la Liga y también sabemos que está actuando en otros ámbitos que puede llegar a tomar otras determinaciones. Les decía que hay distintas modalidades que se están dando en los últimos tiempos que tienen que ver con la tecnología, que tienen que ver con la virtualidad y también con los hackeos. En este caso vamos a hablar con una vecina, con una docente que a ella también, como hace dos semanas atrás contábamos la historia de Mariano Villacampa, también ahora le pasó esto a Evelyn Flores. Evelyn, ¿cómo te va? Buenas tardes. Martín Pérez te saluda. Hola, buenas tardes Martín. Bueno, contanos qué fue lo que sucedió, qué fue lo que te pasó. Bueno, en realidad fue ayer a la mañana, que bueno, nada, estaba trabajando, como todos los días, tranquila, y nada, me empezaron a llegar mensajes al teléfono, WhatsApp y en algunos de Facebook, pero bueno, obviamente en el transcurso de la mañana lo dejé pasar, quedó. Y en ese momento, bueno, después me llamó una compañera para decirme que le habían estado mandando mensajes a ella, queriéndole vender dólares a nombre mío, a mi nombre, como si fuera yo por Facebook. Así que bueno, ahí obviamente me alerté y digo, bueno, qué estaba pasando con el teléfono, y en ese momento, bueno, fue cuando ahí me di cuenta de que en realidad habían saqueado la cuenta de Facebook, digamos. Así que nada, inmediatamente como que quise darlo de baja, no pude, quería cambiar contraseña y tampoco podía, pero bueno, lo más preocupante creo yo a todo esto, era nada, el modo de operar, esto de tomar una identidad, de hacerse pasar por mí, como que había cambiado el número de teléfono, y le pedían, por favor, que necesitaba vender los dólares. Incluso lo ponían a un determinado precio para ver si la gente obviamente compraba. Y bueno, obviamente que no tenía forma de pararlo. Cuando yo entraba a Facebook, lo único que notaba es que había un teléfono de Córdoba conectado en mi cuenta, y no lo podía, digamos, no podía desconectar el dispositivo. Digamos que se habían adueñado de tal manera de tu teléfono que también habían ingresado en la cuenta de Facebook. Tal cual. Al principio creí que solamente era Facebook. Entonces, bueno, intento como de todas las maneras cancelar la cuenta de Facebook con la ayuda de gente que por ahí se da un poco más de mano con esto. Y bueno, cuando cambio la cuenta, cambio el mail, cambio contraseña, le pongo códigos y demás, después, bueno, agarro el teléfono y me pongo como a hablar con las personas que me habían mandado, a mí, pero que me conocían, digamos, dudando, obviamente, de esto que sucedía. Y en ese momento, bueno, ahí me doy cuenta de que ellos habían mandado también a números por WhatsApp, o sea, como que tomaron contacto. Claro, digamos, a tu propio contacto le mandaban mensajes. Tal cual. Haciéndose pasar por mí, que había cambiado el número, que me agenden. Y después, no solo eso, sino que, por ejemplo, me pasó con un amigo que le escriben por WhatsApp, él dudando, me habla por Instagram, y en el Instagram le contestan como si fuera yo, diciéndole que sí, que me agende. Digamos que se habían avenido de todo. De todas las redes. Y ahí devuelta la desesperación porque, digo, no podía abrir Instagram, no entendía de dónde habían sacado los contactos. Obviamente uno se alarma más que nada, digamos, por, no sé, mis familiares, que uno no termina de entender cuál es el modo de operar, o qué es lo que quieren. Claro. ¿Y alguno de los contactos llegó a concretar lo que le pedían, o no cayeron dentro del engaño que esta gente pretendía hacer? No, yo hasta el momento no me enteré de nadie que me haya dicho que cayó en este método de estafa, por ponerlo de alguna manera. Claro. Y conozco gente que les siguió, digamos, la conversación para ver hasta dónde llegaban. Y ellos se demandaban un CBU y una cuenta para que uno les deposite plata. Qué bárbaro. Que era como para mí, digamos, haciéndose pasar todo el tiempo por mí. Incluso hablando, viste, con, no sé, tipo, todo bien, acá estoy, trabajando, gracias a Dios, con un vocabulario, digamos, como si fuera alguien conocido. Sí, sí, para generar confianza con la otra persona. Tal cual, tal cual. La verdad es que en el momento lo primero que sentí, digo, es esa impotencia de no poder frenarlo. Claro. Y de no saber hasta dónde llegan. Y de cómo y cómo hiciste, ¿pudiste frenarlo al final? Sí. Yo en principio lo que hice, ya te digo, esto que fue, lo hice en el transcurso de la mañana, fue cambiar todos los medios de la cuenta. O sea, tanto el mail, le tuve que poner otro mail, le tuve que cambiar la contraseña, le tuve que poner un código de seguridad, y ahí es como que cerró todo. Y a su vez, le puse como que cuando ellos quisieran entrar a mi cuenta, desde otro dispositivo, me avisara por teléfono. Claro. Y eso obviamente después lo verifiqué y funcionaba. Y después, bueno, la cuenta de Instagram recién a la noche la pude recuperar, también haciendo todos los cambios. y nada, me queda como esa duda de saber cómo se produjo esto, por qué, si es por mail, si es por Facebook, de dónde salió, porque no considero haber tocado nada como para decir, me metí en una página que no tenía que meterme, y de esto salió, no sé, la información para que tomaran mi cuenta. La verdad es que no sé. Sí, sí. No sé cómo sucedió. ¿Llegaste a hacer alguna denuncia formalmente o solamente quedó acá? No, denuncia formal no, no llegué a hacer. Hablé con una amiga mía que justamente es policía, ella me decía que hay como un sector para esto, que hace denuncias, que se van a hacer. Pero bueno, ya justamente con el trabajo y demás, se me recontra complicó y no pasé. Y después intenté, con la ayuda de gente de tecnologías y demás, pero bueno, me decían que era bastante desconocido esto de mandar por WhatsApp. Claro. Así que... Igual no sé si sabías, no sé si estabas al tanto, pero no es la primera persona que le pasa lo mismo a San Pedro, ¿no? Me habían comentado, me habían comentado. Además hubo casos donde lamentablemente llegaron a concretar este engaño y hubo gente que le sacaron plata. Claro. Eso fue, digamos, yo creo que también por lo que uno intenta como dar el mensaje, ¿no? Pero que ver esto, del modo de operar, de conocerte cuando te dicen, no sé, esto de querer que le des plata, que te compre, en este caso vendían dólares. Claro. Es algo más raro, sí. Sí, de alarmar, digamos, que ante este mensaje, la gente piense dos veces si realmente es así. Lo primero que pensé, ya te digo, son en parientes, en tíos, fue lo primero que hice, fue comunicar a mi familia, a mis viejos, y decirles, no respondan a nada. O sea, uno no sabe, hay gente que por ahí desconoce, y si dan un nombre conocido o un familiar muy cercano, uno a veces no sabe y directamente pagás o haces lo que tengas que hacer. Sí, 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 te agarran distraído y terminás dándole todos los datos. Tal cual. O por ahí como uno hablaba, quizás no sé si lo harán sabiendo y buscándose una personalidad quizás, no sé, un poco confiable. Yo considero que en mi entorno, uno no desconfiaría de determinadas personas. Y muchísimas compañeras docentes que me escribieron, dice, Ebe, me hablaste por Facebook, o sos vos realmente la que me pides y le compro estas preguntas. Dice, vos decís, no, y no sabés cómo pararlo. Ajá, exacto. Bueno, son de estas cuestiones que te llevan a, cuando pasan estas cosas, uno comienza a pensar, ¿no? Este, de dónde vendrá, cómo lo lograrán, y empezá a sospechar de todo, ¿no? Porque hoy, lamentablemente, uno para hacer distintos trámites te piden todos los datos y no sabés de dónde puede venir. Sí, tal cual. Y lamentablemente, esos datos van a parar a distintas plataformas que uno no sabe realmente si son confiables o no, ¿no? Sí, sí, tal cual. Yo creo que otra de las cosas que hice inmediatamente fue intentar corroborar que dentro de mis cuentas de banco y demás no haya habido ningún movimiento, que fue también lo primero que se asusta. Claro. Pero bueno, no, no llegó. Fue todo, digamos, dentro de las redes sociales. Pero bueno, la idea era como engañar gente. Sí, sí, totalmente. Totalmente. Evelyn, gracias por tu testimonio. Bueno, esperemos que la gente que está escuchando, la gente que nos está viendo, que sepan que no es la primera vez que pasa en San Pedro y que estén atentos cuando sucede algo sospechoso dentro de un teléfono o alguna cuenta de redes sociales para que no sean engañados y no accedan a, justamente, a caer en este engaño, en esta modalidad que lamentablemente hoy cada vez es más frecuente, ¿no? Sí, tal cual. Creo que el mensaje importante es eso, corroborar antes de, ya te digo, este modo de operar de cambiar el número, que necesito plata y pensarlo dos veces, tratar de poner la mente fría y que no caiga nadie y que ellos no puedan sacar provecho de esto. Exactamente. Evelyn, muchas gracias. No, gracias a vos por comunicarme. No, gracias, hasta luego. Un beso. Bueno, Evelyn Flores, una de las víctimas de un nuevo hackeo, en este caso a los celulares, a su celular, en este caso a las redes sociales también. También, pero bueno, gracias a Dios, por ahora no advirtió que alguna persona de sus contactos haya caído bajo el engaño de estos delincuentes, pero igualmente, repito, no es la primera vez que pasa en San Pedro. Ya la semana anterior habíamos contado dos casos donde en uno habían logrado llegar a cobrar un dinero, pero con otra modalidad, pidiendo bajo otras circunstancias, pero el sistema que utilizaron para engañar a la gente justamente era el mismo, apoderarse de la línea de teléfono, clonar, como se dice, el número y así llegar a todos los contactos. Saludamos a Julio Alberto Oliveira, buenas tardes Martín, buen comienzo. Bueno, Nancy Fernández que nos saluda, a Silvio Calveras, que nos saluda también, a Mariela Detto, Ana María Bustamante, estas son todas infaltables, todas las tardes. Rubén Alberto Velo, a Sandra Patanet también, a Marta Fond, a Damián Beltrán, dice, hola Martín, acá estamos firme escuchándote, gracias. A Damián, a Elizabeth Ferreira, a, bueno, que se buscan gente distraída o gente adulta, es cierto, esa es una de las cuestiones. Dice a mi mamá, se lo hicieron, en enero cuando yo estaba ahí en San Pedro, llama y hacen preguntas, y bueno, sí, hasta que, si uno no se da cuenta, te llevan hasta que te terminan engañando. Bueno, saludamos al compañero José Gil, que nos está escuchando, dice, el fan destacado, y a Elizabeth Ferreira, que agrega, menos mal que estaba, de cuenta, dice que ese día estaba ahí cuando le pasó eso con su madre. Bueno, muchas gracias a todos los que se van conectando a esta transmisión del reporte de la tarde. Otro de los temas, justamente de la jornada, tiene que ver con la situación sanitaria en San Pedro, el último informe que ha emitido la Secretaría de Salud con respecto a los cuadros de COVID en nuestra localidad, con el último reporte y resultados que se han obtenido de los últimos hisopados y testeos que se hicieron en San Pedro. Bueno, en este caso, hoy se han confirmado ocho nuevos casos positivos, siete es a través del testeo rápido del hospital de nuestra localidad y uno que tiene que ver con el estudio del laboratorio central mujeres de 35 años, otra de 24, 36, 51 y 62 y tres hombres de 25, 37 y 71 años. Los datos actualizados tienen que ver con 5.920 positivos desde que comenzó la pandemia, perdón, 77 casos activos en nuestra localidad, hay 5.607 recuperados y 236 fallecidos. Esto, bueno, son los números que hoy oficializó la Secretaría de Salud. Recuerden que está el Centro de Asesoramiento y Atención Médica de COVID con su atención a Gine Tuzengó 979 los días lunes a viernes de 9 a 18 y los sábados de 9 a 12 y si no también se pueden comunicar al teléfono 1531 50 doble cero. Allí donde pueden hacer todas las consultas con respecto a algún cuadro sospechoso. Bueno, saludamos a... Grasce Mono dice de los carnets de vacunas que hay de gente fallecida, qué onda, pregunta. Bueno, y también Omar Paparini que nos escribe y nos saluda. Muchísimas gracias Omar por acompañarnos en esta tarde del día jueves. Bueno, otro de los temas también de la jornada es nuevamente, parece repetitivo, no lo vamos a abandonar, es el de la Clínica San Pedro. Las expectativas, como lo hablamos los otros días con el abogado del sindicato, con Pablo Cordara, las expectativas se van desvaneciendo a medida que pasan los días. Las expectativas hoy esperaban por Suárez Irala para que abonaran los sueldos, pero el muchacho les avisó que cancelaba la reunión. Estuvimos trabajando en el lugar con nuestro móvil, con Rafael Fleiman. Los trabajadores realmente están muy apenados. Esto no es nuevo, pero ya no da para más porque es realmente poco serio que aparezcan estos muchachos diciendo que son los dueños, jugando a ser empresarios y absolutamente quede claro que están muy lejos de serlo. Vamos a compartir lo que pasaba hace un ratito nada más con nuestro compañero Rafael trabajando en el lugar, hablando con los trabajadores que, bueno, permanecen allí esperando respuesta. Vaya a saber uno de quién, lamentablemente es así. A ver qué pasaba. Entiendo que estaban esperando Suárez Irala hasta ahora. Lo estábamos esperando, pero acaba de informar que no va a venir. No va a venir. No va a venir. No va a dar la cara, nunca la va a dar. Y no va a pagar tampoco. ¿Cómo no va a pagar? No, no va a pagar. ¿Pero no se supone que les pagaba mañana? No, no, pagaba hoy. Supuestamente tenía que pagar hoy. No va a pagar, dijo. Hoy no recibieron el salario, pero entendí que eran 96 horas desde el lunes, o sea que sería mañana. Sí, pero hoy, él había avisado que hoy venía a pagar y hablar con nosotros a las 12 del mediodía. Acá lo estamos esperando y acaba de avisarle a Carolina Roble, ¿el apellido? Carolina, que no va a venir. ¿Por qué les digo que no va a venir? Porque tiene que viajar a San Nicolás. ¿Y con el sueldo? No va a venir. No saben nada. No dieron explicaciones. Muy bien. Entonces, repito, rectifico, no va a venir Suárez Sinala. Lo estaban esperando, pero les informó que no va a venir. Les digo que esta situación del humo es muy complicada. ¿Por qué decidieron prender fuego a las gomas ahora? Porque ya estamos cansados. Estamos cansados de esperarlo al señor Nelson. Entiendo que el delquiosco se va a quejar. Y todos los vecinos del barrio se van a quejar, ¿no? Y sí, ya está. El intendente tampoco nos da bolilla, así que, bueno. La isla que están quemando también. Sí, eso decía yo que todo el mundo estaba quejándose del humo de la isla. Ahora, además del humo de la isla, está llegando este humo negro que ustedes ven ahora que está cubriendo todo este barrio de la clínica San Pedro. El viento está desde el oeste, desde el noroeste, digamos, y va hacia Pomo Porquiroga, ese humo negro que ustedes ven. Ya no es, les digo a los vecinos del barrio, el humo de la isla, sino es este humo de la quema de gomas. Una cosa relevante es que las trabajadoras estaban acá apostadas, como las ven, en la puerta de la clínica San Pedro porque se supone que hoy iba a venir Nelson Suárez Irala a hacerles hablar con ellas, a hacerles efectivo el pago del salario que estaban reclamando, pero les informaron que no vienen, que no va a venir. Es decir, tampoco tienen novedades sobre el salario. Decime una cosa, el lunes, dijo que el lunes abría la clínica. ¿Cómo está la clínica? ¿Puede abrir el lunes? Está en las mismas condiciones que ustedes vieron el otro día cuando vinieron a filmar. Exactamente igual. El anuncio que hizo él de que va a abrir el lunes, ¿es posible? No, imposible, imposible. Totalmente imposible. No, 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 no hubo ningún cambio. ¿Qué expectativas tienen ahora? Digo, están acá esperando, se supone que venía, no viene, se supone que les pagaba del 1 al 5, después el 10, después el 13, después el 16, ahora, hoy? Hoy nos había convocado a las 12 del mediodía a una reunión y bueno, ya estamos acá esperando. Sin ninguna respuesta, avisó que está en los bancos, que está lo mismo de siempre, que está tratando de destrabar las cuentas, de hacer todo lo posible para pagar, lo mismo de siempre. Dijo que hoy no puede venir porque tenía que viajar a San Nicolás, ¿y mañana? No lo sé. Mañana es viernes y, digamos, estamos a pocos días de la presunta reapertura, reinauguración de la clínica. Sí, sí, tal cual. Pero no, es imposible que abra la clínica. Tremendo, gracias. Nunca nos convocaron para decirnos ni cómo íbamos a trabajar. Ah, para el servicio, claro. ¿Vos en qué sector trabajás? En el sector de internación. Bien, ¿nunca les convocaron para decir, bueno, así va a ser la modalidad de trabajo o nada? No, jamás, jamás, nunca, ni siquiera el director, el jefe de personal. El jefe de personal es Bel Belgorosky, no sé cómo se llama. Bel Bel o Belgorosky, sí, porque tampoco sabemos. Nunca tuvo una reunión con cada uno de nosotros del sector del personal para explicarnos la modalidad de trabajo. Absolutamente nada, te diría, ni siquiera saben nuestros nombres. ¿Y el abogado? Y el abogado, nada, nunca respondió tampoco porque siempre se dirigió a Nelson Suárez. No, 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 nunca hubo respuesta de nadie, absolutamente de nadie. Ellos anuncian que van a abrir el lunes, pero acá, digamos, nadie organizó nada como para abrir. Absolutamente nada, 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 nada. La clínica está tal cual desde el 7 de julio que cerró. Impresionante, gracias. Voy a continuar charlando con las compañeras de esta trabajadora que nos acaba de revelar, bueno, ella es del área de internación y nos dice que nunca hablaron con ellos respecto de este asunto. Bueno, estaba lo que sucedía en esta jornada nuevamente con la protesta de los trabajadores, la expresión, allí, algo, este, una cosa es apoyarlos y una cosa es acompañarlos, otra cosa es por allí una respuesta poco desafortunada por parte de algunos trabajadores cuando Rafael los consultó por el tema del humo, el humo va derecho al kiosco, el kiosquero no tiene la culpa, muchachos, esa también es una realidad, este, enfrente hay un bar y en la otra esquina hay una, hay una panificadora y él, y a unos metros más atrás está el muchacho que vende pollos, está todo bien y creo que más, ellos ya le han dado más de una mano a todos los que están ahí y creo que no corresponde que tengan que pasar por esta situación, fíjense que el humo va derecho a la puerta del kiosco, está todo bien, los apoyamos, los acompañamos y vamos a ir todas las veces que sea necesario, pero no corresponde, la verdad que no corresponde porque no es lo mismo, no es lo mismo el humo de la isla que ese humo de las cubiertas quemadas, bien, ojalá puedan solucionar la situación, es muy difícil, estos muchachos han tomado para la chacota, como se dice, todo lo que ha pasado y siguen sin aparecer, mientras tanto los trabajadores están aguardando poder cobrar. cambiamos de tema, hablamos de la Liga Deportiva San Pedrina, en realidad tendremos, el título sería tenemos que hablar de Hugo Cejas, pero lamentablemente él metió a la Liga en esta circunstancia a tal punto que distintas entidades intermedias, como lo habíamos contado los otros días, están trabajando sobre este tema, están movilizadas, en algún momento hasta analizaron esta noche participar de la reunión que va a haber de presidentes, creemos que no han desistido sabiendo que reglamentariamente ya la presentación de la licencia por parte de Hugo Cejas y lo que pueda venir a partir de ahora, bueno, va a ser que permanezcan atentas a cualquier otra reacción si es necesario, pero, pero la jornada de hoy, la mesa de prevención y asistencia de violencia de género y familia, familiar de San Pedro, a cargo de Laura de Monfasani, ingresó una nota a la Liga Deportiva San Pedrina que dice lo siguiente, la mesa de prevención y asistencia de violencia de género y familiar de San Pedro, repudia el regreso de Hugo Cejas a la presidencia de la Liga Deportiva San Pedrina, el 19 de marzo, el señor Hugo Cejas fue condenado por violencia de género por el juzgado correccional número 3, a una sentencia de 6 meses de prisión en ejecución condicional por agredir físicamente y amenazar a quien por entonces era su pareja. Asimismo, con posterioridad a la sentencia condenatoria, el presidente de la Liga Deportiva San Pedrina y ex policía fue aprendido mientras irrumpía la exclusión perimetral que regía con la mujer. su actitud debería haber modificado la condicionalidad de su condena puesto que el cumplimiento fuera de la cárcel tiene requerimientos como tratamiento psicológico y presentarse ante el patronato de liberados pero también no incumplir medidas con la exclusión perimetral. Asimismo, nos genera preocupación su modo cínico de actuar. Dado que arbitraria y unilateralmente Ceja se presentó el lunes por la noche a la Liga Deportiva San Pedrina para levantar su licencia a pesar de que la había tomado hasta tanto la Cámara de Apelaciones se despidiera sobre su condena algo que todavía no ocurrió. Desde la mesa rechazamos que dicha entidad núcleo del deporte local que agrupa un centenar de chicos y chicas sea presidido por una persona actualmente condenada por hallar lo culpable de dos hechos de lesiones y amenazas agravadas por violencia de género. Solicitamos a los presidentes de los clubes a los directivos y a los miembros de la Liga a solidarizarse con la víctima y acompañar nuestro pedido de una urgente asamblea extraordinaria para la revisión de las autoridades de dicha entidad. Basta de violencia y de esa nota bueno que corresponde a la mesa de prevención que conduce Laura Mofasani. la nota no hace más que reflejar lo que desde marzo viene publicando la opinión semanaria digo esto porque en marzo cuando nosotros como responsables de estas noticias las publicamos muchos nos dieron la espalda y ahora ya con el hecho consumado y con la grave situación que está atravesando la ciudad con este tipo de casos y ahora que involucra nuevamente a la Liga bueno está perfecto que todos reaccionen pero esto podría haber pasado antes del 19 de marzo y no sucedió esta noche hay reunión van a estar los presidentes sabemos que la postura de los presidentes al menos la mayoría es la de directamente buscarle la vuelta para que Cejas no sea más el presidente de la Liga hay una cuestión acá que también es reglamentaria y hay que entenderla porque la Liga cuenta con una personidad jurídica al día lo que legalmente la avalan un montón de cosas y cuenta con el estatuto que está avalado por esa personidad jurídica el estatuto no hace referencia a algún tipo de estas cuestiones que hoy se ponen en tela de juicio en este caso a Cejas se lo podría sancionar o pedirle la renuncia si es que haya cometido algún acto indebido como dirigente cosa que acá no pasó pero sí cumple una función muy importante como directivo en una institución tan importante como la Liga Deportiva San Pedrina entonces cabe la posibilidad de que de alguna manera se le busque la vuelta para que finalmente tenga una salida como sea la idea sería mucho más fácil y cortaría todos los caminos es que Cejas presente la renuncia pero al paso que vamos y como viene la cuestión si no la presento hasta ahora uno realmente las expectativas creo que están lejanas vamos a ver qué pasa esta noche van a estar los presidentes de los clubes algunos nos han convocado para que acompañemos como medios de comunicación esta reunión vamos a estar allí respetuosamente escuchando y tratando de también acompañarnos sabemos que también a través de esta entidad creada hace poco liderada por Laura Mofasani están trabajando también en otros ámbitos para que esto llegue a otros escalones más altos que tienen que ver con el fútbol y con la liga me refiero al Consejo Federal y a la Federación Norte que también podrían tomar una resolución con respecto a Cejas para las próximas horas pero tiempo al tiempo hoy a reunión recordemos que una de las posturas que habían tomado los integrantes de la mesa directiva de la Liga Deportiva San Pedrino era que si Cejas continuaba todos se iban esta decisión de Cejas de pedir licencia quizás provoque que los que decían que no iban a seguir ahora puedan continuar quizás reforzado con la llegada de algún otro dirigente acá la nota pide una asamblea extraordinaria en realidad no haría falta si los dirigentes que ya estaban continúan porque lo que sucede en este caso como muchas comisiones directivas falta el presidente y todos suben un puesto para arriba pero ahora fin de año está la asamblea así que va a haber tiempo de trabajar para conformar una nueva comisión o sumarle gente nueva a quienes están trabajando actualmente en la Liga Deportiva San Pedrino que como lo vengo diciendo lamentablemente se dio sumergida en este episodio solamente porque Cejas no asumió la responsabilidad y no tuvo el minuto que necesitaba para pensar realmente si estaba en condiciones de volver a la Liga y más que nada el lunes cuando todavía estaba a flor de piel lo ocurrido el domingo con Mónica Arnelo él apareció el lunes tomó por sorpresa a todos provocó la reacción de la mesa directiva que con el correr de las horas en su totalidad presentó la renuncia o la puso a disposición pero además los expone a todos a sumergerse en un episodio que no tiene nada que ver la Liga tampoco la Liga queda sumergida en esta cuestión ¿por qué la parece? si él no hubiese ido el lunes no estaríamos hablando de este tema pero se adelantó en todo sentido y arbitrariamente él prácticamente se auto levantó la licencia por más que los clubes hayan aprobado el acta y ahora la Liga una entidad emblemática responsable respetable que trabaja con mucha seriedad y le da la chance a casi cuatro mil cinco mil pibes que puedan y pibas porque ahora se suma el fútbol femenino puedan jugar todos los fines de semana en distintos puntos de la ciudad y verse sumergida en esta cuestión solamente por el capricho de una persona que se piensa que quiere atrincherarse en el lugar me parece que no es correcto por eso digo yo en lo personal que aparte conocemos por nuestra función en los medios al resto de los dirigentes que componen la mesa directiva de la Liga Deportiva San Pedrina como también la persona que trabaja como las personas que trabajan en la parte administrativa sabemos que lo hacen correctamente que son personas de bien muchos son amigos y sabemos que la están pasando muy mal por esto porque son personas que trabajan en lugares públicos que cumplen otras funciones y no tienen por qué estar atravesando esta situación de amargura de impotencia de no saber cómo actuar bueno esta noche va a haber novedades seguramente mañana podremos seguir con este tema otra de las también de las noticias de las jornadas de las jornadas tiene que ver con este los temas este de lo deportivo porque también saben ustedes que más allá de cómo viene todo hasta ahora la ciudad tiene distintas disciplinas que se van reactivando a medida que las condiciones sanitarias lo van permitiendo está confirmado por ejemplo el sábado que viene arranca el torneo de fútbol infantil pero fíjese usted porque ayer hablábamos de los protocolos con respecto al COVID y algunos mensajes nos decían y che porque no se puede podría ser un poquito más abierto si no saben una cosa hay una tira de partidos completa que no se va a jugar ¿saben por qué? porque un técnico tiene COVID y por qué porque estuvo entrenando con todos los chicos entonces están todos aislados o al menos están atentos a cualquier reacción en cuanto a problemas de salud entonces el Club Esportivo América el cruce del próximo fin de semana con el equipo que le tocaba jugar no lo va a jugar sino que lo pospone para la semana que viene digo esto para que tengan en cuenta que esto no pasó y que por algo están las medidas sanitarias vigentes y que las van a tener que respetar porque ya el pasado fin de semana lo que sucedió es que hubo algunos clubes que no respetaron nada fíjense así que comienza el torneo pero por ejemplo América no va a poder jugar y su rival en este caso se pierde en el día del debut que lo trasladaron para la segunda fecha bueno coronavirus la variante delta va a llegar en algún momento pero creo que nos va a agarrar mejor parados fue la palabra de Adrián Spotti que estuvo a cargo del operativo de testeo hoy en el SIC allí con el trabajo de la gente de salud bueno también le decía lo deportivo con respecto a lo que tiene que ver con el fútbol infantil bueno también les cuento que se esperan novedades con respecto a la Federación Norte y la continuación del torneo que San Pedro estaba jugando con Paraná y Banfield como clubes representantes también bueno y hablando del fútbol femenino y la liga también recordamos que el fin de semana anterior la municipalidad cedió el predio de la ex curtiembre de Vegino para que allí el fútbol femenino tenga su base para poder realizar distintas actividades y hoy comenzaron las tareas con la demolición de algunas viejas construcciones que había en el lugar y bueno para trabajar justamente en esto y ir proponiendo alternativas para que las mujeres que practican la actividad también tengan ese espacio no solamente para jugar sino también como lugar para efectuar distintas actividades recreativas porque es un predio amplio y que le va a dar la oportunidad para hacer muchas cosas bueno y antes de despedirnos como lo hacemos siempre vamos a saludar a quienes cumplen años en esta jornada quienes aparecen en el segmento de sociales de el portal de la opinión semanario bueno saludamos a Lucas Ezequiel Velázquez que ha nacido en esta jornada a Nasli Peñalba que también nació este día 26 de agosto a Candela Garea que cumple años hoy 26 de agosto también Magalí Azula cumple 15 años le mandamos un saludo muy grande saludamos también a Daniela Melgar que cumplió años en el día de ayer feliz cumpleaños para Daniela a Ángel Franco que cumplió 67 años un saludo muy grande a Ángel Franco el amigo allí mirá con la con este locomotora Olivera en la foto un saludo grande al amigo Ángel Franco que disfrute bueno fue ayer el cumpleo ojalá lo haya pasado muy bien y en familia Dilan Mendoza 5 años también un saludo grande a todos gracias por mandarnos el saludito en esta jornada y bueno y así hacer los partícipes de este segmento informativo y que bueno aparecen por supuesto siempre en la parte de sociales hasta aquí estamos llegando al final entonces de esta edición de reporte de la tarde gracias como siempre por habernos acompañado bueno será hasta mañana 17.30 como siempre para acompañarnos recuerden que nos pueden encontrar en el portal de la opinión semanario también en las redes sociales como la opinión y sin galera y el canal de youtube de sin galera tv también como digo siempre con las imágenes mirá que linda imagen esa lamentablemente el humo se ve de fondo pero una hermosa imagen de lo que es San Pedro he visto de la isla realmente muy pero muy lindo y allá atrás de todo el humo que no para la isla se sigue quemando y no aparecen nunca los responsables ahora si nos vamos gracias será hasta mañana gracias